... para conseguir ese título de goleo, pero también hubo sufrimientos hasta la última jornada. ¿Se nos puede describir puntualmente cómo viviste ese cierre de este torneo con los partidos de Quiñones y de Funes Muertos? Sí, me fui a Mérida, estuve con la familia, nos fuimos a la playa. No quería ver los partidos, prefería estar con mis hijos ahí jugando en la arena, que estaban viendo, pero obviamente los hermanos lo estaban viendo y se hubiera echado, pero de repente pasaba y veía cómo vio el marcador. Estaba a mí viendo el partido de Atlas y de repente, no me acuerdo de quién, dice, güey, Funes Muertos lleva tres goles en 25 minutos. Y luego, no, 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 no. O sea, ya valió. Yo quiero mucho a Funes Muertos y compartimos un proceso, y me ponen muy contento que cierre así el torneo. Pero ya no, porque sea que me está sin congole. Y aparte contra Pumas, que en la jornada anterior había dado un partidazo contra nosotros aquí, jugaron muy bien o cerraron muy bien los espacios, iban allá y en 25 minutos, 29, no sé, iban 4-0, dije, no puede ser, ¿quién cambiaron el equipo o qué? Pero bueno, era lo que estaba pasando, era lo que tocaba, y pues ahora le digo a mi mamá, le digo, oye, ya no es uno, del que hay que preocuparse, ahora son dos, le digo, de ahí dos pusieron una pantalla, uno en el otro partido, y ahora sí ya me senté a ver algo, dije, no puede ser, estaba ahí viendo los dos cuervos, y cuando termine lo entré ahí, bien, contento, y le voy a agregar 8 minutos para allá, pero no, nada, creo que tanto vas a agregar, pero creo que eso le dio más sabor al título, le dio más mérito, que anteriormente con 12 quedaban campeón de doleo, en las anteriores 11, 12, no sé, y ahora con 14 todavía estabas preocupado de que te puedan alcanzar, eso habla del buen fútbol que se mantuvo en todo el torneo, de la calidad de los compañeros de los otros equipos que estuvieron ahí peleando, creo que eso me deja más orgulloso, de haber tenido que anotar más goles, de haberme conformado, y de siempre buscar más, para poder alejar lo mayor posible, entonces, sigo estudiando y me ponen muy contento y orgulloso de lo que logramos todos en este turno. Bueno, la primera, muy contento, ya no había pasado en otros estadios de visita que coreaba mi nombre, y se siente muy padre, que no estás en tu casa, no estás en tu estadio, y la gente reconoce el trabajo, reconoce el esfuerzo, que creo que eso es lo que me acerca más a ellos, que todos sufrimos, todos vivimos situaciones difíciles en nuestra vida, y espero que les sirva el poder enseñarles, el poder demostrarles que todo se puede. El año pasado tenía todo en contra, y no me apagué, no me dejé caer, seguí luchando, seguí insistiendo, y bueno, los resultados ahí están, falta muchísimo, buscamos aún más, seguir esperando a los vendedores, pero es paso a paso, es muy importante pensar, paso a paso, sin perder el vista de los efectivos. Y la segunda, no, no he tenido la oportunidad de hablar con él, pero yo sé que, porque como he platicado con él anteriormente, que me apoya, y que está conmigo, no es necesario una llamada o un mensaje, yo sé que está contento y que está apoyando. Bueno, se dice que es reflejo, ¿no?, de lo que pasa en Selección Mexicana del Club, con lo que estés viviendo ahora, pues, se consolida más, ¿no?, tu sueño o esta ambición de seguir representando a la Selección Mexicana, sobre todo en este proceso, en el que hay bastantes críticas, promueven un proceso de eliminación hacia el siguiente mundial, pero das un paso importante para consolidar y, obviamente, agarrarte a ese lugar de la política. Sí, críticas siempre van a haber, que si hay eliminatoria o de crítica, que si no hay, también va a haber crítica. Creo que estamos conscientes que aquí todo es crítica, que todo es comparar a uno, comparar a otro, decir una nota a gol y luego la otra nota, ¿qué quieres mejor?, ¿qué quieres peor?, ¿qué quieres el mejor de torneo?, ¿qué quieres el peor del torneo? Creo que ya cansa eso. Creo que deberíamos unirnos todos como país para apoyar. Dejemos de criticar, dejemos de buscar el perro, dejemos de buscar el porqué de las cosas y apoyemos. Creo que es más fácil eso, dejemos de pensar solo en dinero y en amarillismo y en pensar en qué es lo que te deja más vistas en las redes sociales, en la televisión, porque eso es lo que hacen, buscar eso. Creo que en el momento que todos nos sumamos y apoyemos a la selección, sobre todo, como los mismos equipos, va a ir todo para adelante. Bueno, está en cada uno y en lo que les piden ustedes, ¿no? Nosotros trabajamos en la cancha y es lo que tenemos que hacer. Ahora me toca enfocarme en esto, en la selección de ella, que ahí va, ¿verdad?, ¿no? En el momento no termine el torneo, enfocarme ahí, pero estoy muy contento de formar parte de otro proceso, de estar ahí compartiendo cancha con mis compañeros. Y era el rostro de un joven con sueños, producciones y con muchas ganas de trabajar. Después de todo lo que ha pasado, Henry, en tu carrera y ahora la culminación con, y me refiero al hecho del título de goleo, ¿fue mejor de como lo imaginaste? Mucho mejor. Creo que no pudo, me hubiese quitado un poco de sufrimiento, ¿no? Creo que estuvo de más, bastante tiempo de sufrimiento, de que las cosas no me salían, pero creo que eso era importante, pasar esas etapas, creo que todos como personas a nivel profesional, a nivel personal, en donde estemos, pasamos etapas muy difíciles, pasamos etapas donde pensamos que no va a cambiar las cosas, que la vida nos está aplastando y las situaciones no nos favorecen. Pero va a llegar un momento en tu vida en donde las cosas van a cambiar siempre y cuando uno insista, sigue insistiendo en sus sueños, en sus objetivos, en lo que uno de verdad quiere. Y eso pasó cuando yo al inicio pensaba, no pensaba que iba a ser fácil, pero tampoco pensé que iba a ser tan complicado llegar a donde he llegado ahora. Como dices, mucha ilusión, muchos años llevo a primera ilusión y no es fácil. Conforme va avanzando mi vida, las lesiones, las cosas personales, te van poniendo obstáculos, se te van dificultando las cosas, pero al final es eso, trazarte tus metas, trazarte tus objetivos y no perderlo de vista. Y siempre estar con toda la buena actitud y al menos intentar hasta que estén. Sabemos que es muy difícil, una lila es complicada, pero el que haga mejor las cosas, el que lo quiera más, el que se mate más en la frente, es el que lo va a lograr. Y segundo, me ha recibido ofertas, pero en este momento no estoy pensando ni yo, yo quiero quedarme aquí, quiero seguir escalando en la tabla de goleadores, seguir ayudando al equipo en lo que yo pueda ayudar. Me siento muy contento, por fin estoy disfrutando, estoy feliz de estar en mi lugar y creo que eso vale más, disfrutar, realmente hacer lo que quieres y estar feliz por ello. Gracias.